¿Qué significa left for dead? Vamos a descubrirlo palabra por palabra. Primero, left, que muchos de ustedes me dirán significa izquierda. Y en cierta forma están en lo correcto, pero en este caso, left es el pasado de leave, porque es un verbo irregular. Estudien los verbos irregulares. Entonces, en vez de leave, lived, tenemos leave, left, porque es irregular. ¿Qué significa leave? Significa dejar o abandonar. Así que la primera palabra está resuelta, es dejar o abandonar. O mejor dicho, dejado o abandonado, porque está en pasado. Segundo, for. Este es un jueguito de palabras que decidieron introducir al título. Nuevamente, algunos de ustedes me dirán for es el número 4, y estarían en lo correcto. Pero es un juego de palabras, ya que la pronunciación de for y for es muy parecida. Y al haber cuatro personajes que los jugadores manejan, les pareció ingenioso reemplazar la palabra for por for, el número 4. ¿Qué significa for? Es por o para según el contexto. Tercera palabra, dead. Dead es muy simple, es un adjetivo que se traduce a muerto o muertos. No hay mucho más ahí. Ahora, el título completo, Left for Dead, lo podríamos traducir de forma muy literal y asquerosa a Dejados por muertos. Yo prefiero en este caso hacerlo un poquito más agradable al oído, y prefiero llamarlo dados por muertos. Aunque quizás no sea correcto traducirlo así, pero suena mucho mejor. Para mí. Básicamente lo que trata de decirnos el título es que hay cuatro sobrevivientes que fueron abandonados. Lo que describe casi perfectamente de qué se trata el juego sin darnos mucho más detalles. Antes de cerrar el video vamos a hacer lo mismo con la secuela. El 2 puede ser interpretado como 2, del número 2, o 2 de también. Entonces sería dados por muertos, también. Porque sería como otro grupo de sobrevivientes que también los dieron por muertos o los abandonaron. Bueno, es un poquito rebuscado, pero no quería cerrar el video sin dejar este detalle. Quizás sea cierto, la verdad que no sé. Eso fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver.